¡Suscríbete al canal! Creo que entré por aquí Vale, sí, he entrado por aquí Entonces vamos a ver la ciudad como es ¡Uh, Gengar! ¡Gengar! ¡Qué Pokémon más aterrador! Vale, por aquí Cerrado, no puedo hablar Otro Gengar ¡Qué Pokémon más aterrador! Voy a poner un supositorio en mi Pokémon ¿Le dolerá? No sé Pero depende del Pokémon que sea Yo no sé si lo haría, ¿eh? No sé si lo haría Vale, ¡Uh, uh! Por aquí Vale, por ahí no hay nada No puedo pasar por detar un poco ¡Hola! ¡Un Gengar! ¡Qué Pokémon más aterrador! Vale, ahora vengo Ese es el gimnasio y ese sacerdote Me imagino que me lucha Pero vamos a acabar de ver todo esto Contigo ¡Gengar! ¡Pokémon más aterrador! ¡Ciudad Rekon! ¡La ciudad más horrible del mundo! ¡Venga a verla, bello turista! ¡Población! ¡23 habitantes! ¡Hola! Todos los sacerdotes tienen mucho miedo De esta ciudad satánica Ha llevado un repelente todavía Vale, nada Por aquí, nada ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Gengar! ¡Un Gengar! ¿Qué me pasa? Esta ciudad le tiene que encantar a Estear Tiene que estar disfrutando con esta ciudad Inmensamente Vale, a ver Por ahí Deberíamos matar a todos en esta maldita ciudad ¡Odi, esta mierda de la ciudad del infierno! Vale ¡Groo! ¡Hostia, este lucha! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué lucha este? Vale, nivel... ¡Esini! Vamos a atraparlo Esini Y puedo atraparlo Esini Y puedo atraparlo Vale, a ver ¡Uf! Fargo, pero tú te lo cargas, eh Vale, voy a intentarlo directamente Eh... A ver, directamente le lanzo una... Una ultra bola A ver si se atrapa Vale, sabíamos que no iba a pasar ¡Guau, tío! ¡No roba almas! ¡Uf! ¡Qué daño el roba almas! ¡Maldita sea! Vale, se ha bajado O sea que no me va a hacer daño Voy a lanzar otra ultra bola Es que creo que si le hago cualquier ataque Me lo cargo, eh En serio Creo que con cualquier ataque Me lo cargo A ver, mal de ojo Hostia, y ahora no me puedo ir Espérate, porque ahora no me puedo ir Me la va a liar, eh Me la va a liar Lo estoy viendo Estoy viendo que me la lía ¡Gengar! No me la lié No me la va a liar Vale, mal de ojo Bien, 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 bien A ver, cochila Ultra bola A ver ¡Guau! Mal de ojo, mal de ojo, mal de ojo No, roba almas No, roba almas Vale Puede aguantar Además se vuelve a bajar el ataque especial Así que roba almas Ya no me quitará tanto A ver, vamos a ver ¿Qué narices hago? ¿Y si le lanzo una turno? A ver Quiero atrapar al Gengar Pero me la va a liar, eh Dos ¡Guau! ¡Se escapa! Pesadilla No estoy dormido No puedo hacerme nada Voy a ir más rápido Es que no he puesto el acelerador Es verdad El acelerador ¡Uf! Turno ball Turno ball ¡Guau! Me he jugado a Fargo Muchísimo aquí Vale, vale Pero se ha bajado Quería llegar con él Porque es que se ha bajado muchísimo El ataque especial Digo, no creo Digo, pero como me baje más de 20 Digo, entonces sí Curamos o algo Madre mía, espérate Por intentar capturar a este tío Vale, Gengar Ya tengo un Gengar Es el Junior Estear Junior Y no creo que utilice este Pero bueno Vamos a ver Por lo tanto vamos a ponerle Estear 2 Estear 2 Si sale va a salir por el Junior Así que no pasa nada Vale Ahí está Aunque este sería Estear 3 ¿No? Lo estoy pensando Sería Estear 3 Vale Estear 3 Ahí está Ok Perfecto Vale, voy a curarme ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Creo que era por aquí Por aquí era Vale, sí, aquí está Vale, vamos a curarnos Uff Me la he jugado mucho, eh Me la he jugado muchísimo Fargo estaría sufriendo ahí Fargo debería estar sufriendo ahí Quiero ver a ver Cómo es este Pokémon Vale Por aquí ¿Dónde está? Aquí Vale Vamos a ver Sumario Vale Ahí está Tiene levitación Bueno No está mal Pesadilla Infortunio Robalba Sin mel de ojo Tampoco que tenga muy buenos ataques Pero bueno Vale, vale Bueno, bueno Quédate por ahora ahí Pero llevamos a Estear Junior Y no creo que te lleve a ti Vale, espérate Ya que estoy aquí Que lo he curado Maldita sea Vamos a curar Ahí está Y vamos a hablar con la gente ¿Crees que a las chicas les gustaba Él O el camión? ¿Eh? ¿Él o el camión? No sé ¿Hola? Esa enfermera Parece un pastel de soja Vale Vamos a comprar Compramos Y... Vale Hiperpoción es lo único que puedo comprar Madre mía La de pasta que tengo A ver Hiperpoción Me la llevo Bien Y voy a vender cosas Que no me hacen falta Comprar No Comprar No Vender Vender A ver Por aquí Abajo de todo Uh Aquí están las llaves No lo sabía No sabía que se me estaban quedando Y las llaves Eso no Eso no Pero la perla Si puedo venderla Ahí está Y ya tengo todo otra vez Ya tengo todo otra vez de dinero ahí Maldita sea Que de pasta que tengo Vale Por aquí nada Por aquí nada A ver Me queda por ver Esto de aquí Hola El Pokémon más aterrador Ya no habrá más ¿No? Creo Esos árboles se ven como personas Después de que los colgamos Ahorcados Ja 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 Que malos somos Vale Nada Y ahí es donde estaba El Gengar Que hemos atrapado Gengar Sini Increíble No está nada mal Nada mal Voy a seguir investigando Hola Vale Yo creo que ahora llaman más Gengar ¿No? Digo yo ¿No? Gengar Que potenón más aterrador Eh Hay un globo aquí ¿Esto dónde va? Vamos a ganar Austin Gismar Ah No 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 puerquita estoy Me voy a llevar a Canaan Vale Me lleva a Canaan Directamente Qué pasada A ver Vamos más rápido Al puerto Vuelve al mundo Vale Espérate Entonces puedo irme Vale Sí me lleva Uff Qué susto Vale 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 Qué emoción Vámonos Vale Volvemos Dios Me ha llevado rapidísimo Pero bueno Ya sabemos que desde aquí Podemos ir a Canaan Con globo Bueno Vamos a ir al gimnasio A ver Por aquí Por aquí Por aquí Estaba aquí abajo Y me imagino que hay que luchar como siempre con el monje que está en la puerta y luego luchar con el otro Identificación por favor Mira mi gema Está bien Puedes ingresar al gimnasio Pero espera No te quitaste la ultra bestias Hoy clonamos unos 400 ¿Quieres alguno? Sí Ven Obten esta maravilla Blacéfalo Vale Me ha dado un Blacéfalo Estos clones sin alma Son de gran valor Para eliminar la fuerza rebelde Mátalos a todos con amor Ah No tengo que luchar con el Vale Vale A ver Voy a ver el Blacéfalo Vamos a ponerlo en su sitio Y ahora vamos a luchar Por aquí 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 Vale Ahí está PC público Mover Pokémon Y Ahí está Y tiene hechizo Vale Te movemos Pam 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 Y Dios mío 12 tengo ya Lo tonto Lo tonto Tenemos entre legendarios Y demás 12 ya calculados Hola Brenda ¿Qué tal estás? Vale Vamos por aquí Vale Ya va a ser La llave Se le va a levantar El castigo Excepto que Nos muramos Claro está Vale Porque si Acabamos la serie Se quedaría castigada Vale A ver Vamos por aquí Entramos Bueno A ver Vamos a ver Me imagino que aquí Está el sacerdote Por aquí Nada Por ahí Está el sacerdote Por aquí Nada Por ahí Por ahí Entrado Y Vale No sé si hay que luchar Luego otra vez Los gimnasios Cuando ya habríamos Derrotado a los sacerdotes ¿Volverán los líderes O algo? No tengo ni idea Bueno Vamos a ver Obispo Sechumbaru Ja 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 Así que eres ese Maldito rebelde Que ha estado haciendo Mucho daño ¿No? Cállate Te quítale Te quítale la llave Idiota Nunca podrás vencerme Tan fácilmente No perderé Vale Vamos a ver Octava llave Última llave Que nos hace falta Para entrar en el laboratorio De Canaan Y detener a papachico A ver Vamos a ver Vale Vertivit Y yo llevo a Fargo Cuidado que somos voladores Vale Intimidamos Bajamos el ataque Genial Big Bang Vamos Vamos contra el Big Bang Contra Verti Vamos Venga Venga Fargo 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 se lo carga Fargo se lo carga De un golpe Genial Booth Wall Vale Booth Wall Cambiamos Sacamos a Jesús Venga Vamos Jesús Vale Wow 89 Madre mía Vale Igual M al cuadrado Vamos Venga 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 Está el mismo nivel Que yo 89 Normalmente estaban 85 86 Y los demás Este ya ha subido De niveles Cuidado Yo creí que iba demasiado leveado Ya Pero no Estamos al mismo nivel Venga Banete Vale Cambiamos Y Stair Junior Te toca No te preocupes Stair Junior No vamos a sacar Stair 3 por ti Tú estás en del equipo Vamos Y Fuego de hadas Bien Soy más rápido que el Mega Vamos Venga Venga Puedes 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 De un golpe Se carga el Mega Genial Stair Seguimos Y ahora un Mega Metal Uff Eh Jesús Vale Vamos a ver Vale 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 Con calma Llamarada Hostia Es más rápido que yo Y se suben las defensas Y encima se ha hecho un ataque crítico ¿Eso quiere decir que se suben más todavía las defensas? ¿O cómo va esto? Es que no sé cómo va eso Si haces un ataque crítico sobre un ataque que lo que hace es subirte defensas y ataques ¿Se incrementa más todavía? No lo sé No lo sé Y Sí Justo se ha subido las defensas lo necesario Para que no podamos con él Maldita sea Vale Entonces vamos a meter esta vez Lanza llamas Ahí está Sabemos que se curaba Venga Jesús Podemos con Mega Metagross A ver Lanza llamas Vamos Venga 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 Vale Se quema Genial Se le baja el ataque Se le baja el ataque Vamos Bien 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 Ahí está la quemadura Lanza llamas Vale Me mete psíquico que eso no me va a hacer daño Vamos Ahí está Genial Lanza llamas Y Mega Metagross Debilitado Genial Esa quemadura Nos ha venido muy bien Vale A ver ¿Qué más tienes? Y ahora un Magiarna Vale No cambio Vale Le queda dos este y otro más Cuidado Hostia 90 Uh Nivel 90 Eh llamarada Vale No fallo Genial Nivel 90 El Magiarna Cuidado A ver Vale Un solo Pokémon Un solo Pokémon le queda A ver ¿Quién tiene? Hostia Mega Herodactin Tíos Esto es una barbaridad Uff 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 Mega Herodactin Es una barbaridad No tengo ningún Pokémon Que sea más rápido Que ese Mega Es imposible superarlo En velocidad Ahora mismo Fargo Te la vas a jugar Intimídalo Bájale el ataque Que tenga Intimídalo Bájale el ataque Vale Ahí está Le bajamos el ataque Está nivel 88 38 encima Surf Vale Sabía yo Que me iba a hacer Rocofilada No sabía Fargo Le has bajado el ataque Aguanta 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 Fargo Increíble Le metemos surf Uff Vamos 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 Cárgatelo 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 Fargo Fargo Se carga Se carga Ese Mega Y lo da aquí Increíble Ya está Vale Fargo Al 90 Uff Uff Realmente apesta Si hubieras perdido Te mataría Y haría de tu cabeza Una jarra de jugo En mi casa Uff Uff No ha sufrido Tomaré la última llave Que falta Para que podamos Invadir el laboratorio De Canaan Vale La llave 8 Genial Daré saber a Morgana Ahora mismo La voy a llamar Vale Esta vez llamo yo Hola Morgana Soy yo Dar Tengo buenas noticias Bueno Finalmente Buenas noticias Tengo todas las llaves De los sacerdotes Y sacerdotas Líderes Ahora podemos ingresar En ese laboratorio Espectacular Venga al escondite Parece que el sacerdote Fabio Tiene información nueva Para nosotros Bien Estaré allí En un instante Adiós Adiós Dar Vale 8 llaves Cuidado 8 llaves Increíble Tenemos ya las 8 llaves Podemos entrar en Canaan Pero primero hay que ir a ver A Morgana Pero El dado Le toca al dado Actuar de nuevo Vamos a curarnos Y lanzamos el dado Vale Nos curamos Ahí está Y vamos a ver Quien se le castigado Ahora Madre mía Vale Bueno Vamos a preparar todo Eso por ahí Ahora hay que darle Tengo que darle a esto Tengo que darle a esto Y vale Ahí está el dado Ufff Vale a ver Lanzamos el dado Y vamos a ver Quien es castigado Ahora El dado se lanza Y es El 1 Sé quien es el 1 Sé quien es el 1 Sé quien es el 1 Vale Quitamos el dado Y El 1 es Fargo Porque lo llevaba De principio Fargo Te castigas Para que salga Brendita Madre mía Vale Vale Esto es como Romeo y Julieta Cuidado Bueno Venga No pasa nada Vamos por aquí Perfecto Pece público Mover Pokémon Vale 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 Fargo Uff Ahí está Bien Vamos al castigo Te vamos a poner Por aquí Bendita Vale Voy a sacar ahora A Greninja A DJ Ruby Por ahora Porque hay que seguir Con el episodio Un poco más Y Luego ya veremos Si conformo más El equipo O como lo hacemos Uff Fargo Lo siento Fargo No te has debilitado Que conste Que no te has debilitado Que siempre lo decías Vas a sacarme Me vas a debilitar En el primer episodio Pues no Ha sido el dado El que te ha castigado Cuidado Vale A ver Hay que ir a hablar Con Morgana Así es que Vamos con Morgana ¿Dónde están los dos? Aquí está Bien Un vuelo Y Volamos a Ciudadón Roca Genial A ver Vamos para allá Vale Vamos al laboratorio Vale Laboratorio no Primero hay que hablar Con esto En la sede De los Illuminati Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Que nos cuentan A ver No Ahora ya se activa Me alegro de verte dar Lamentablemente Perdimos un miembro Geraldo Es muy triste Iba a hacer una misa Pero ahora Tengo información valiosa El laboratorio En Canaán Es el centro De clonación Pokémon Donde la iglesia Está multiplicando Esos demonios Vamos chicos Ah pero tú No estabas muerto No eras un esqueleto Cálmese La iglesia ya ha obtenido La ADN de varios legendarios Incluidos Palkia Rayquaza Giratina Geneset Mew Y Mewtwo Cuidado con el arsenal Que tiene Mierda Lávate la boca Con jabón Mocoso No más tonterías Personales Si no destruimos ese lugar Todo se perderá La iglesia sigue siendo Muy fuerte Está aquí Prepararé a todos Para la invasión Uno para todos Y todos para uno ¿Cómo puedes jugar En un momento como este? El plan final De papachico Es capturar a Arceus Si eso sucede Se acabó el juego Tengo las ocho llaves Vamos a Canaán La última en llegar Es la esposa del sacerdote Broma Aburrida Indécil Vale pues Nada Vamos a entrar A ver Tenemos que ir a Cana Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vamos a hacer vuelo Duvelox vuelo Y Ostin Ostin No puedo volar A Raseco A Racon A la ciudad de Racon No puedo volar Bueno pero hay globo Así que desde Canaán Puedo ir en globo Hay alguna ciudad Que no puede Por ejemplo Bueno que es que no he estado Pero el reino de la muerte Tampoco puede ir volando Y esto es la ciudad canario Que tampoco puede ir volando Y esto es todo ¿Qué son? Bisonville Chinaokago Viejo York Ciudad Luz Padre Florido Desierto Torunda Desierto Dibujo Vale hay muchas cosas Todavía que no hemos estado Y es que al juego le queda Es gran Es larguísimo el juego Cuidado Que es largo Con ganas Vale estamos en Canaán Vamos curados completamente Bien Debería darle A DJ Ruby Tengo uno de los ataques Que me hacen falta ¿Verdad? Mantis Sur Polvo negro A ver resumen Vale Polvo de Mantis Sur Pulso negro Y telaraña Vale si tienes los ataques Tienes los ataques necesarios Vale Vámonos Por aquí Por aquí Y No por ahí no Por aquí Vale Esto es en el laboratorio ¿No? No es en la casa ¿Dónde está el laboratorio? Aquí, aquí, aquí Aquí está El laboratorio de investigación A ver Entramos Uf 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 Ha llegado la hora Hola Dark Todos estábamos esperando Abre la puerta Con las llaves que tienes Ok Lo haré Vamos a ver Lo tengo Bien Vamos grupo Debemos luchar hasta la muerte Para liberar al continente Asegurar a y restaurar la paz en el mundo A ver No sé si entrar O no entrar No sé si puedo salir luego cuando entre Vale, sí puedo salir Puedo salir Espérate que no entra Ahora A ver Vamos a ver Que por aquí Por aquí Objeto Pepe Máximos Bien A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a luchar Quiero ver los niveles Cuéntame cosas ¿Qué? ¿Por qué estás invadiendo el laboratorio? A ver Vamos a ver Con el científico loco este Vale, tiene 3 Y es un Hosting Un Rayquaza Polvo diamante Vale, cuidado Es que es verdad Han dicho que Palkia Rayquaza Geneset Mew y Mewtwo Estaban ya clonados Hay que tener cuidado Vale, pero mal que Barbie se encarga Menos mal que Barbie se encarga Vale, venga, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Eh, no he leído quién era Maldita sea Ha sonado mi móvil He mirado y no Palkia Y no he mirado ahí quién era Polvo diamante Vamos Vamos Marvy Cargata Palkia Ah, vale Que afuera ataque crítico de Marvy Marvy me cuida las espaldas Me cuida las espaldas Vale, Marvy 88 A ver, qué más Eh, Ferumosa Cambiamos Y... Jesús Sacamos a Jesús Vamos, 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 vamos Vale, esta Ferumosa Metemos el lanzallamas Debería ser suficiente Para cargarse a Ferumosa Vamos Venga Ferumosa Fuera Genial A ver, más gente por aquí Ya está ¿Qué? A ver, cuéntame, qué está pasando aquí Maldición Vale, a ver, vamos a ver Vamos a quedarnos aquí fuera Eh, siguiente episodio Intentamos hacer todo lo que es el laboratorio Y conformo el equipo en condiciones Porque creo que tengo fallos en el equipo Me faltan ataques Creo que me faltan ataques No lo sé Pero bueno Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis, dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!